Mi compa, cuando el modo guerra no es suficiente, cuando usted quiere castigo Youtuber crea una secta Una polémica ha explotado en las redes sociales Se ha asegurado que un famoso Youtuber, el cual es bastante polémico, ha creado una secta Un video que se ha hecho muy viral, intentaría confirmar esto, diciendo Youtuber, bautiza a los hombres prospectos para ser machos alfa Te cuento, su nombre es Luis Castilleje, pero es conocido como el Temach Es un famoso Youtuber que se ha vuelto popular en todas las redes sociales Dando supuestos consejos para que un hombre se vuelva macho alfa Según él, los hombres han perdido su camino Y no solo los hombres, esto ha hecho que la sociedad completa la haya perdido Es por eso que él da consejos y guía de vida para que los hombres sepan qué hacer, cómo comportarse Vuelvan a tomar su lugar en la sociedad y se conviertan en machos alfa El macho alfa es un término ocupado durante años para referirse a un hombre poderoso, fuerte y que guía a los demás Y que también es bastante atractivo para las mujeres Pero hay que ser claros, no todos están de acuerdo con el Temach Incluso muchos aseguran que el Temach se aprovecha de los hombres que están pasando momentos difíciles Y que toda su ideología está basada en el machismo y la misoginia Si no sabes qué es el machismo, es un conjunto de comportamientos, creencias y prácticas Que intentan demostrar una superioridad del hombre sobre la mujer Y la misoginia es un desprecio del hombre a la mujer Ahora bien, en el video que se ha hecho tan viral, el Temach Quien ha sido acusado de incitar a los hombres a tener un enfoque de modo guerra y siempre estará defensiva Se le puede ver en una reunión con varios fanáticos Haciéndoles un tipo de bautismo o iniciación para que se vuelvan unos machos alfa A la mayoría de hombres se les ve sin playera Y se asegura que están emocionalmente vulnerables e inseguros Y que lo único que están buscando es la validación de otros hombres Esa validación se los da el Temach Y aquí hay un problema, porque ellos no tendrían que validarse de otros Ellos deberían validarse por sí mismos Según varios medios, este evento no es el primero Él los hace seguidos Donde incluso les pone placas en el cuello Es decir, marca a los hombres que se meten a su ritual Y siguen sus enseñanzas Tras esto algunos han dicho Si tienes que declarar que eres alfa Y someterse al juicio de un tercero para definirte como alfa No eres alfa Criticando porque supuestamente el Temach Asegura ser más fuertes Y ayudarles con su autoestima a los hombres que siguen sus consejos Pero que al final esos hombres se sienten tan miserables Que tienen que sentirse validados por el Temach Otros están preocupados Diciendo que así empiezan las sectas peligrosas Y los cultos perversos Tras esto llega la pregunta ¿Tú qué piensas? Lo que es una realidad es que al ser humano Le importa lo que digan y lo que piensan los demás de él Pero que hay que intentar controlar esto Y bajarlo a lo mínimo Que lo que te debe importar es lo que tú pienses sobre ti mismo Y con la única persona que tiene responsabilidad Es contigo mismo No con nadie más Pero que a lo largo de la historia de la humanidad Hay gente que se ha sentido tan sola y tan vulnerable Que por esa razón Se mete a sectas peligrosas O a cultos perversos Donde un líder les maneja la cabeza Para aprovecharse de ellos Los líderes normalmente se presentan con gran confianza en sí mismos Buena capacidad de hablar Persuasión Autoritarismo Narcisistas Carismáticos Normalmente son hombres Y tratan de aprovecharse del grupo que manejen Y la gente que pertenece a las sectas Normalmente son jóvenes Frustrados Con alguna crisis personal o familiar Con gran inseguridad y miedos Buscando algún tipo de sentido Intentando encontrar algún tipo de vivencia espiritual Son muy dependientes Y están pasando por una situación difícil Es así que por eso muchos aseguran Que lo que está haciendo el temach Es una secta perverse Ahora dime ¿Tú qué piensas? Déjame tu reflexión Quiero conocerla ¡Gracias!